Presenta ANCAP Sarandí del G Amigas, amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Jóvenes de distintas edades arriesgan su vida y la de los demás corriendo carreras clandestinas en plena ruta 14. Esto sucedió en las primeras horas del pasado domingo. Una familia que le tocó pasar por el lugar, bueno, pidió reservar su identidad por razones obvias, pero narró a noticias de sí lo que debió atravesar mientras pasaba precisamente por ese lugar. Buenas tardes sobre los videos de carreras de moto que están circulando. Yo el otro día venía viajando sobre la ruta 14 y saliendo de Sarandí de allí, pasando el puente de Madalajar, había un grupo de unos 10 o 11 personas jugando carreras de moto. Yo crucé y en ese momento largaban dos hasta la famosa cañada de Soria. Ahí daban vuelta para atrás y los dos de atrás casi se dan contra mi vehículo. Hice la denuncia correspondiente a 911, pero se ve que muchos no hicieron las autoridades porque siguen haciendo, corriendo carreras. No es tanto ellos, sino que a veces uno, chocan contra uno y el culpable siempre es el contrario, nunca tienen la culpa de ellos. No tengo nada en contra contra esa gente que andan haciendo ese tipo de pruebas, digo, pero creo que deberían de buscar un lugar privado, un lugar donde no haya una ruta nacional, donde haya tanto tránsito, porque después uno tiene un accidente, pasa algo fatal y el culpable siempre es el otro. Ellos nunca tienen la culpa. Creo que no han tomado medidas, creo que tendrían que tomar medidas de algo. Para mí, digo, uno anda con familia, a ellos no les importa nada, se largan como venga y creo que deberían de buscar un lugar que ellos, si quieren hacerla, quieren hacer ese tipo de carrera, pero que busquen un lugar privado, que no haya tránsito, que no estén oponiendo a gente que anda por trabajo o por lo que sea, pero no por divirtiéndose como ellos. Estación ANCAP Sarandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367-9780. Escribanía Luberriaga, tercera generación al servicio de la comunidad. Ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga. Compraventas, sucesiones, certificados notariales, títulos automotores y trámites en general. Sarandí 469, teléfono 4367-9034. Luberriaga, tradición en valores. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Jauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, nos metemos ahora en otros temas, tienen que ver con la reunión que mantuvo ayer nuevamente el Comité Local de Emergencia. Afortunadamente, hasta el momento no hay casos ni sospechosos ni confirmados aquí en nuestra ciudad. Pero se abordaron otros aspectos, como por ejemplo, lo que tiene que ver con la semana de turismo, donde se aconseja a que no se acampen y haya aglomeraciones precisamente en esta semana tan tradicional. También con respecto a las viandas que se brindan en INDA. INDA va a estar cerrado, el comedor de INDA va a estar cerrado el día viernes. Por lo tanto, el jueves y el sábado se entregarán viandas dobles. ¿Algunos de los aspectos que abordamos con el director del Centro Auxiliar? Bien, seguimos, mantenemos la misma tesitura e información que la semana pasada. Hasta ahora no tenemos ningún caso confirmado ni sospechoso. Hasta ahora hemos tenido bastante suerte, a pesar de que la gente cumple poco o nada las indicaciones, hemos tenido suerte y nos mantenemos con cero casos. Hemos visto colas importantes, por ejemplo, en el Banco de la República y en otros lugares donde hay aglomeración de gente. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Sí, es un tema que justamente tratamos hoy en el comité. Ustedes estarán viendo que el comité se está reuniendo prácticamente semanalmente, a veces hasta más de una vez por semana. Y hemos visto eso también. Es una época especial de cobro de pasividad, de jubilaciones, de trámites, de pagos. Entonces es más complejo, pero hay que evitar la aglomeración de gente. Las colas prácticamente hoy son inevitables, pero mantener la distancia, como se puso en muchos supermercados, mantener la distancia con el de adelante y con la persona de atrás entre un metro o dos metros es lo más recomendable. Usar guantes en ese momento no va a servir de nada, absolutamente nada. Pero mantener la distancia física es lo mejor. Y no aglomerar y tratar de ir en horarios en que hay poca gente, que al local en sí, entre muy poca gente, de a una o de dos personas, depende de las dimensiones, pero que en la cola haya una distancia entre uno y dos metros. Doctor, con respecto a que ya se viene la semana de turismo, estuvieron hablando precisamente de ese tema ahora en la reunión. ¿Qué es lo que se aconseja y qué medidas se van a tomar? Sí, en el comité hoy vimos dos temas fundamentales. El primero de todos, que nos preocupa mucho, es el tema alimentación en semana de turismo. A través del comedor de INDA y municipio, se estaba entregando la alimentación diariamente. En semana de turismo va a trabajar en forma normal hasta el día miércoles. El día jueves se va a entregar, digamos, doble alimentación para jueves y viernes, y el sábado para sábado y domingo. Es decir, a pesar de que es semana turismo o semana santa, se va a mantener con la misma alimentación todos los días. En cuanto a las indicaciones para la gente que hace turismo o vacaciones, es una semana muy especial y nosotros pretendemos que la gente, aunque sea difícil y que es algo que la gente está esperando, se mantengan sus hogares. Hemos tenido algunos contactos, algunas gestiones con la sociedad agropecuaria, de San Andrés allí, con la sociedad al Fogón. Con el Fogón. Con el Fogón. Ahí está. Para que justamente ellos se adhidieron a nosotros, están en correlación con nosotros, que no permitan la entrada a los parques o a los predios propios de la gente que vive en el interior, de gente que venga a acampar o a hacer turismo o a casa o a pesca. No es el momento este, lo podemos dejar para el año que viene, si todo está mejor. Pero este momento es para mantenerse en sus casas y tratar de quedarse en su casa, no hacer turismo. Esta semana es especial. El hospital local, ¿cómo viene? ¿Cómo viene trabajando? ¿Se ha visto superado en el tema de consultas o ha sido normal? No, en realidad lo hemos manejado bastante bien. Se está haciendo muchísima consulta telefónica. Incluso especialistas de Durazno, a los cuales nosotros derivamos los pacientes, están llamando a nuestros pacientes telefónicamente. Salvo con unas excepciones, en las cuales el médico tiene que ver al paciente para realizar un examen físico o un interrogatorio más acusativo. Lo hacemos trasladar o el médico viene acá y citamos específicamente en un horario determinado, separado entre un paciente y otro para hacer la higiene del consultorio y la desinfección. Pero más o menos nos mantenemos en los mismos niveles de siempre. Esto yo siempre trato de recordar lo mismo. Este es un centro auxiliar que recibe una cantidad de consultas importante, muy importante para la población que tiene. Nosotros normalmente recibimos en el año unas 16.000 consultas para una población que está en el entorno de las 7.500 personas y de los cuales solamente la mitad son usuarios de ACE. Nosotros tenemos muchas consultas de policlínica. Y también recuerdo que es la única puerta de emergencia en toda la ciudad. Por lo cual nosotros tenemos que tener un control absoluto del personal, mantenerlo lo más sano posible a todos ellos, porque nuestra salud depende también del personal que está trabajando allí. Le hago una consulta. Las redes sociales juegan un papel preponderante en este momento y se hablan y se comparten cosas que a veces no son ciertas. Una de ellas es que se aconseja a tomar líquidos calientes como para matar el virus. ¿Eso tiene alguna certeza? Bien. Tanto las bacterias como los virus tienen una temperatura determinada donde no pueden vivir más. Generalmente, digo, hay excepciones, por supuesto, como hay en toda la biología, pero generalmente por en torno a los 60 grados, por encima de los 60 grados Celsius o 130 y algo de Fahrenheit, las bacterias y los virus se desintegran. Ahora, esto no quiere decir que aumentando la temperatura corporal el virus vaya a morir. Este virus en particular, al igual que muchos otros, vive dentro de las células del cuerpo, en especial en las células respiratorias. Necesita de la maquinaria de la célula para reproducirse, por lo cual aumentar la temperatura no le va a hacer absolutamente nada. ¿Para qué sirve el agua caliente o los desinfectantes? Mata al virus sobre la superficie. Yo puedo limpiar con agua caliente y con detergentes e hipoclorito de sodio y eso va a limpiar y va a desintegrar el virus. Pero no tomando líquidos calientes o haciendo baos o inhalando aire a temperatura caliente del secador de pelo va a tener algún efecto, al contrario. Es recontra perjudicial. Amigas y amigos, buen fin de semana para todos. Nos estamos reencontrando en cualquier momento cuando la noticia así lo disponga. Nos vemos el próximo domingo, como siempre. Muchas gracias.